Mi pregunta es, ¿y Rafael qué va a hacer en esa semifinal? No, la pregunta es, tú te... Y es, son, 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 ya está, ya, el primer nombre es así, las dos primeras es como que... Duselia, ¿es tú? ¡Dale! Ya, la semifinal, mi pregunta es, ¿y Rafael qué va a hacer en esa semifinal? No, la pregunta es, ¿tú te vas a lesionar dos semanas antes para poder llegar? No, yo, él, pero tú, ni lesionado ni sano, dos puntos, por gusto, deberías quedarte en tu casa Aquí no puedo competir, si compito tú, tú quedas calladito, quedarte en tu casa, subiendo tu casa Que yo sepa, esta es torta mal tirada, porque era en la cara, se devuelve, supongo, mira, no tengo nada en la cara Se supone, se devuelve en la torta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, por ver el video